¿Sí? Sí. Buenos días a todos, excelentísimas autoridades, centro de creer, centro de referencia estatal de atención, atención a las personas afectadas de enfermedades raras y a sus familias, centro de atención. Gracias por invitarnos a estar aquí. Pero yo no paraba de cogeros apuntes, mira, yo os iba escuchando y me he quedado con un montón de cosas, así que no voy a empezar por dónde iba a empezar, nada, ni caso. Doña Estrella Paredes nos decía, redes que se tejen, redes que se tejen, destruir mitos de enfermedades raras, convivir donde nadie esté etiquetado, perdona, te fichamos, estás hablando de nuestra plataforma digital, porque nuestra plataforma digital integra redes que se tejen, contribuye a dar una información veraz, acreditada, en el momento adecuado, ni antes ni después. Cuando yo tengo esa duda de, ¿tendrá mi niño fenilcetonuria? ¡Oh, Dios mío! Entonces, que no me cuenten lo último, que me cuenten lo primero, mira, vamos a hacer... Y luego, que me cuenten otro pasito y luego otro. Y a ser posible que todos los profesionales me cuenten lo mismo. Pero me quedo también con sus palabras. Me quedo... Decía, perdón, por la familiaridad, don Pedro Luis de la Fuente decía, yo, en mi época, pues, oí que en Burgo se iba a creer, a crear, creer, valga la redundancia. Y yo pensé, hombre, lo que pudiera generar... Y sigo estando ahí, lo que puede generar, para mi ciudad, evidentemente, para mi provincia, evidentemente, pero para la comunidad. Estaba y estoy, ha dicho él, ilusionado, con la significación del centro. Lo siento, otro para nuestra plataforma, porque nosotros vamos a presentar un canal de comunicación para creer. Pero no para creer, de aquí, para creer con visión europea. Y desde Europa comernos el mundo, pero desde aquí, desde Burgos, desde España. No desde ellos vienen a España, no, nosotros vamos para allá. Y lo digo yo, que soy catalana. De la quinta provincia, eso también es cierto, de los del sur, que no pintamos mucho, pero bueno. Eso, si lo graban, bórrenlo, que a mí siempre me pasa lo mismo. Bueno, pero además, ha dicho algo muy importante, agenda 2030. Y ya, y cuando le decíamos, no se nos vaya, déjenos diez minutos más para explicarle, don Aparicio decía, a ver si le robamos diez minutos, se los vamos a robar. Porque para llegar a 20, 30 se los tenemos que robar. Decía, contribuir a la plena inclusión, igualdad real de las personas, facilitando nuestra plataforma. Así que vamos, vamos a empezar y vamos, y vamos a decir, qué puñeta, me quedo sentada. Es la, va a ser la primera vez en mi vida que me quedé sentada. Mira, eso lo voy a poner en el currículum. Él trabajará, él os hará la presentación. Pero yo os voy a decir algo como médico, que soy de a pie. Paciente, diagnóstico, tratamiento, persona, diagnóstico, tratamiento. Perdón, el tratamiento, el diagnóstico de una persona tiene algo, tiene una pastilla, una píldora muy importante, que es de alimentación, otra de actividad física, otra de emociones, otra de sociabilización, otra de igualdad y otra de información y formación adecuada en el momento adecuado, ese hay de soledad que me coge cuando me dicen parece que tu hijo o tu hija o tu esposo va a tener, oh Dios mío, ¿vale? Por tanto, o entendemos la información, la gestión de la información y de la formación como parte, parte indesoluble del acto terapéutico o no estamos haciendo nada. Y por tanto, necesitamos que además en un mundo digital, que nos lo pone fácil y nos lo pone difícil, doctor Google, tecleas fenicetonuria, tecleas patología de mitocondrias y te mueres, te mueres. Y ya no sabes lo que creer ni lo que pensar. Pues en este mundo digital, más que nunca es necesario tener información acreditada, validada, contrastada, que sirva para el objetivo y que sea única de todos y que los agentes de verdad, esos profesionales que trabajan, esos pacientes, esos familiares que les conocen y saben un montón de cosas que yo no sé como facultativo, construyamos junto, porque a veces no tenemos esa información, no la tenemos bien seleccionada, la podamos construir. ¿Y qué? En papel. Sí, a veces también en papel, pero chicos, lo siento, mi padre que era maestro se moriría. La gente no lee mucho. La gente le impacta más. 60 segundos, bien dichos, un minuto, dos, tres, de una pequeña información de no dudes que tu familiar tiene esclerosis lateral amiotrófica y los parámetros de nutrición no están. No dudes, hay que ponerle una enteral. No te preocupes, te acompaño, te lo explico. En ese segundo, en ese momento, eso me va a hacer avanzar más y a lo mejor dejaré de estar dos años pensándomelo. Pues bien, necesitamos tener una plataforma que nos una a todos, que todos sepamos qué decimos y qué necesitamos. Y para eso os traigo a un señor que es un chico que me viene de Silicon Valley, pero por cosas de la vida ha resultado que nació en el pueblo de mi madre, de 700 habitantes, en el sur de Cataluña, entre un mar de olivos. Xaviellecha, cuando quieras, cuéntales. Gracias, Joima. Mil gracias, Joima. Mil gracias a todos por darnos esta oportunidad de poder estar aquí y poder presentar. La verdad es que, bueno, la introducción ha sido fantástica, Joima, perfecto. Y como bien dice Joima, no lo grabéis, yo también soy de la quinta provincia. Y nada, lo que ahora os voy a presentar es, sobre todo, un poquito aterrizar las ideas que Joima ha lanzado, es decir, cómo realmente el sistema que nosotros vamos a presentaros hoy en día, que se llaman POC, cómo está transformando digitalmente la educación al paciente y la comunicación médica. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle cómo esta plataforma se integra y nos ayuda a resolver los diferentes problemas que hemos introducido. Entonces, bueno, como decía Joima, nosotros hemos hecho un paso un poco diferente. Empezamos en Estados Unidos, empezamos en Silicon Valley, empezamos allí en 2018, y yo estaba viviendo personalmente allá, y conjuntamente con un grupo de ingenieros empezamos a desarrollar la plataforma. Después, evidentemente, empezamos a nutrirnos también de información a través de Joima, de todo lo que es la parte del grupo médico, entonces, para desarrollar la plataforma. Pero, sobre todo, lo que nosotros, bueno, esto es un poquito el punto en el que estamos y cómo hemos ido creciendo. De hecho, gracias a empezar en 2018 en Estados Unidos, y a día de hoy ya estamos en más de 100 centros, más de 200 canales, llegamos a más de un millón de pacientes, gracias a nuestros canales de comunicación. Lo que hemos, yo diría, hemos sabido convertir lo que la potencia tecnológica nos está proporcionando, adaptarlo a las necesidades de lo que es la comunicación médica, para que sea la herramienta de los pacientes, la herramienta de los profesionales, que les ayude a realizar un mejor trabajo y ser mucho más eficientes. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente transformamos digitalmente la educación al paciente. Y, ¿cómo lo hacemos? Esta es la parte importante. Como antes decía Joima, muy importante es mostrar ese contenido en el momento adecuado. Entonces, lo que hacemos es básicamente, esta frase, aunque suene muy fácil, ahora veréis cómo realmente se implementa a través de nuestra tecnología. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Realmente, ¿por qué hemos construido la plataforma POC? ¿Por qué? ¿Dónde nacen? Pues, desde hace unos años, como sabéis, han empezado sobre todo a volcarse los sistemas en experiencia del paciente, en poner al paciente en el centro, en pensar en qué necesita realmente este paciente cuando requiere atención. Entonces, ya desde los primeros análisis, se ve que uno de los grandes problemas es la comunicación. El hecho de poder disponer de esa información en el momento adecuado y de la forma adecuada. De hecho, justamente, ¿qué pasa? Cuando miramos qué plataformas existentes de comunicación hay y qué acceso tenemos, justamente nos damos cuenta de que estas plataformas, en lugar de ayudarnos, nos están empeorando el problema. Es decir, el hecho de esta sobreinformación, de tener realmente un acceso prácticamente ilimitado a que cualquier persona pueda escribir lo que quiera, esa parte de fake news, lo estamos viviendo cada día, está creando que esa tecnología, en lugar de ayudarnos a realizar un mejor trabajo, tanto por parte de los pacientes, porque al final, para parte de los pacientes, simplemente nos preocupamos más. No nos está dando una solución a nuestros problemas, nos está amplificando nuestro problema. Y desde el punto de vista del profesional, lo mismo, no está facilitando el uso de las plataformas, el doctor Google, el hecho de poder resolver mejor mi diagnóstico o ayudarme en mi diagnóstico o ayudar al paciente en el tratamiento. De hecho, lo está amplificando. ¿Qué pasa? ¿Se detectan estos problemas? Bueno, seguramente, casi seguro, todos los que estáis aquí los habéis vivido o los estáis viviendo, porque es un problema común. Se detectan estos problemas y se ve cuál es la solución. La solución es el hecho de crear un canal de comunicación que nos permita mostrar ese contenido al momento adecuado. Entonces, es cuando se empieza a construir lo que llamamos las plataformas POC. Las plataformas POC son básicamente canales de comunicación construidos por y para los propietarios del canal. Es decir, por ejemplo, en este caso podría ser Creer, en cuanto a propietario del canal, con todas las asociaciones, con todos los profesionales, para poder construir realmente un sistema que nos permita comunicar y educar al paciente en el momento adecuado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Realmente, veremos cómo se implementa dentro de lo que se llama el patient journey. El patient journey es el viaje del paciente. Es decir, es cuándo realmente el paciente está susceptible a recibir información. ¿Cuándo necesita esta información? ¿Y cómo se la podemos dar? Entonces, veremos cómo realmente integrar lo que es las diferentes tecnologías en el viaje del paciente es la clave para aumentar esta eficiencia. Entonces, aquí hay un conjunto de tecnologías. Esto es ya la realidad que estamos viendo de qué tecnologías se están utilizando en comunicación y educación. Aquí os invito a la reflexión. Es decir, pensad de qué tecnologías hoy en día vosotros mismos estáis utilizando y cómo las estáis utilizando. Pero a día de hoy que veáis que ya hay bastante implementación de tecnologías de mobile apps porque realmente aplicaciones móviles tenéis. Pero también hay una parte de pantallas, hay una parte de pizarras, hay una parte de diferentes sistemas que nos permiten comunicar en este canal que tenemos que aprovechar porque son igual de importantes que el resto de sistemas. Entonces, esto ya es una realidad. No estamos hablando de canales POC, ahora estamos creándolos. Ya hay canales POC creados. ¿Cuáles son realmente los datos estadísticos? ¿Cómo han mejorado realmente los canales POC en la implementación? Pues el primer punto, un 60% mayor comprensión de la enfermedad y tratamiento. Estamos hablando ya de análisis de más de 3.000 hospitales, más de 100.000 clínicas. Entonces, si estamos hablando de volúmenes de población que nos permiten decir y afirmar que a día de hoy la parte de los canales POC tiene tres grandes ventajas. La mayor comprensión de la enfermedad que además lo que nos proporciona es una mayor adherencia al tratamiento, un mayor seguimiento, una mayor comprensión propia de los diferentes tratamientos. Un 50%, el segundo punto, tanto o más importante, 50% de mejora en las conversaciones con los pacientes. Y esto es muy importante, es decir, tenemos un tiempo limitado. Cada vez más los recursos de los que disponemos no son ilimitados. Y tenemos una población que está creciendo y que está envejeciendo y que además necesita más acceso a la sanidad. ¿Cómo podemos hacerlo sin que el sistema se bloquee? Necesitamos el uso de tecnología para que la tecnología realmente nos sea útil y no nos reste. Exacto, aquí es lo que vemos. Un 50% de mejora en las conversaciones con los pacientes. ¿Qué significa? Básicamente que el doctor Google desaparece. Porque realmente la información donde el paciente consulta es la información que el profesional y que el canal quiere que consulte. Y que realmente sabemos que es la importante y que es la necesaria en cada momento. Lo que antes decíamos, por último, un 35% de ahorro de tiempo en consultas y en tiempo de dar información. Es lógico, es decir, si yo soy un profesional y tengo que ir persona por persona dando la misma información, claro, el tiempo que necesito es una relación uno a uno. En cambio, si yo tengo un canal que puedo proporcionar y puedo prescribir, que ahora veréis que este es uno de los conceptos que introduce las plataformas POC, que es la prescripción de vídeos, la prescripción de contenido directamente, claro, en un solo punto esas conversaciones de 10 minutos pueden ser conversaciones de un minuto. Entonces, en lugar de gestionar mil conversaciones, yo gestiono simplemente un punto que me da mil puntos de conexión. Entonces, esa parte es lo que nos permite realmente las tecnologías de POC. Entonces, aquí hemos introducido un poco más el problema y la solución. Ahora veréis un poquito más de cómo nosotros lo hacemos. ¿Qué es lo que realmente se integra? ¿Cómo se construyen estos nuevos canales de comunicación? Y que nos permiten dar esa permeabilidad en la parte de información. Lo importante es esta integración en el patient journey. Esto es poner el paciente en el centro y decir, no solo los pacientes, sino los familiares de los pacientes, y decir, oye, ¿qué información os hubiera gustado tener y en qué momento os hubiera gustado recibirla? Como antes comentaba Joima. Es decir, esa parte es muy importante. Entonces, cuando la persona está en casa, tiene lo que es el acceso a una información, que es a través de la plataforma, en búsqueda previa. Entonces, allí puede buscar ese contenido, pero en lugar de buscarlo en una plataforma abierta, que no está validada, por tanto, mucha de la información, en lugar de tener un impacto positivo, tiene un impacto negativo, realmente lo que estás consultando ya es la información que todo el canal quiere y sabe que es necesaria para ti. Entonces, claro, ese es el primer punto. Después, cuando se entra en centros, cuando se entra en diferentes comunidades, donde hay presencia física, aquí es muy importante, nos hemos olvidado un poco en los últimos años, parece que todo es online. No, no es verdad. Es decir, como veis, estamos físicamente hoy en el evento, estamos físicamente aquí. Entonces, realmente, la plataforma de comunicación no tiene que ser solo online, tiene que poder combinar lo que es el mundo online y el mundo offline. Entonces, el mundo offline, que es la parte, por ejemplo, todos los centros asistenciales, toda parte de lo que podría ser consultas, todos esos puntos son muy importantes para esa comunicación. ¿Cómo los trabajamos? Pues, básicamente, hay un sistema de pantallas interactivas, pantallas inteligentes, que adaptan el contenido que se muestra en función del paciente que está en ese momento. Y después, en consulta, lo que hacemos es, justamente lo que decíamos, es un nuevo concepto, que es el concepto de prescripción de información, prescripción de vídeos de información, prescripción de qué contenido es interesante para ese paciente en ese momento. Entonces, eso, además, lo hacemos con una plataforma muy fácil, que es con los códigos, directamente, para poder prescribir esa información. Y, entonces, en casa, el paciente y los familiares pueden volver a ver esa información. Porque hemos detectado que, además, exacto, el proceso de asimilación, los procesos de realmente poder comprender qué me está pasando, cómo tengo que realizar un ejercicio, son muy importantes poderlos acceder en cualquier momento. Entonces, si esos ejercicios o esa parte de tratamiento es un tratamiento a nivel de hábitos, que se refuerzan a través de un contenido audiovisual, es lo que nosotros conseguimos. Conseguimos gracias a esta prescripción de vídeos que se hace desde el propio profesional. Por tanto, es una herramienta transversal que nos permite mover tanto en el mundo online como en el mundo offline y es la principal herramienta de comunicación y educación para el paciente. Entonces, para poder hacer todo esto, básicamente, se necesitan dos grandes puntos. Se necesita lo que es el contenido, exacto. Estamos hablando de, necesitamos mucho contenido, porque necesitamos poder dar esa información en el momento adecuado. Nosotros somos especialistas en contenido de vídeo, ¿vale? Porque sabemos que la nueva forma de comunicar no es texto, no son imágenes, es vídeo. Una imagen vale más que mil palabras, eso ya lo sabéis que es así, pero un vídeo todavía es mucho más potente en comunicación. Por tanto, es comunicación audiovisual a nivel de vídeo, podéis verlo a nivel de todo lo que son las nuevas redes sociales, cualquier sistema, todo el acceso a la información se está yendo al mundo de vídeo. Entonces, tenemos que estar en lo que los pacientes y en lo que nos está demandando ahora mismo en cuanto al paciente que necesita de información. Piezas cortas, dos minutos, audiovisuales, muy didácticas, esas son las piezas. Nosotros hemos construido una librería que a día de hoy está valorada en 100 millones de euros, ¿vale? Es decir, el acceso a la tecnología, a esta librería de contenidos, está valorada ya en más de 100 millones de euros, para que desde un momento determinado cualquier persona pueda acceder al contenido que el profesional quiera en ese momento. Entonces, todo ese contenido está validado médicamente, lo que decíamos, validación médica y acreditación. Después, metodología SAM, esta es una parte muy importante. Cuando hablamos en clave de paciente, la metodología SAM es todo el contenido que nosotros creamos y damos acceso, porque no solo creamos contenido, sino también damos acceso a mucha parte de contenido ya creado. Es muy importante también incorporar esa parte de contenido que ya está creado y que podemos integrar dentro del canal. Tiene la validación SAM. Validación SAM es cualquier persona, sea cual sea sus capacidades, pueda entender ese contenido. Entonces, esa parte es muy importante. Estamos hablando del mejor contenido médico a nivel de paciente. Desde el 2018 ya nos dieron un premio, en 2019 también. Entonces, estamos hablando de una calidad que después os enseñaré un pequeño vídeo para que podáis ver de qué calidad estamos hablando. Estamos hablando de una librería con más de 200 especialidades, con más de 5.000 vídeos y a día de hoy que estamos creciendo de forma exponencial. Y por último, hemos desarrollado lo que es el acceso a lo que sería el Google Maps del cuerpo humano. Es decir, para poder realizar esas explicaciones, para poder apoyarnos, poder entender todavía más esa comprensión, hemos desarrollado lo que sería el Google Maps del cuerpo humano para poder tener simuladas más de 1.000 patologías y que podamos tener acceso interactivo con ellas. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es la creación del canal. Es decir, nosotros ponemos el acceso, pero después hay que crear ese canal y hay que co-crearlo. Por eso es muy importante cuando hablábamos de tejer esas redes. Es decir, realmente hay que construir este canal con todas las asociaciones, con todos los involucrados en el propio canal, para que realmente sea potente y podamos trabajar conjuntamente en tener la información adecuada en el momento adecuado. Entonces, ¿cómo se crea el canal? Contenido propio, lo que decíamos. Tenemos asociaciones de pacientes, sociedades médicas, asociaciones de salud. Aquí es donde nosotros estamos dando ya acceso a todo el contenido, mucha parte de contenido ya creado, pero validado. Es decir, estamos validando toda esa parte de contenido. Y por último, estos proveedores específicos, que es lo que os quería enseñar. A ver si esta parte funciona. ¿De qué estamos hablando? De cuando hablamos de esta parte de contenido muy específico en el entorno de paciente, que es muy visual, muy fácil de entender a nivel de lo que sería hacer explicaciones. Esto solo es una pequeña demo, pero quiero que sirva para que podáis entender, cuando hablamos de poder explicar algún contenido, qué tipo de contenido, cómo se está creando, para que el paciente pueda entender de una forma muy fácil cualquier patología, cualquier enfermedad, que pueda ser muy fácil de transmitir. Esta parte es solo para que veáis un poco el acceso a este contenido específicamente diseñado para pacientes y familiares. Algunos de los ejemplos de la librería de con animaciones 3D, como podéis ver, para poder realmente realizar una explicación y poder enseñar cualquier patología o cualquier procedimiento o ejercicio, pero a nivel audiovisual. Entonces, esto era una parte que os quería enseñar. Aquí podemos enseñar un poco, pero esta parte es, volviendo a la presentación, esta sería la parte del demo que os queríamos enseñar. Y ahora también os enseñaré lo que sería el Google Maps del cuerpo humano, que sería cómo podemos interaccionar. Aquí está realmente simulado todos los... Ahora nosotros solo estamos viendo lo que sería el corazón, pero aquí está simulado, este es interactivo. Es decir, esta parte nos permite entrar, nos permite diseccionar alguna de la parte de las capas que tenemos. Entonces, podemos ir nosotros entrando y viendo los diferentes módulos, entrando dentro de lo que sería el propio corazón o poder realmente explorar. Claro, esta parte de este contenido, este acceso a esta información, lo que nos ayuda es en esta herramienta de comunicación, en poder realmente comunicar y poder educar a los pacientes de una forma diferente. Entonces, estos eran los dos ejemplos que os quería enseñar de esta parte de librería. Y después, la plataforma. Simplemente, un apunte a nivel de plataforma es una plataforma con gestión centralizada, es decir, que los elementos, todos se gestionan desde un único punto, y realmente lo que serían los diferentes puntos de contacto. Es decir, qué tecnologías se pueden utilizar para hacer la comunicación. Desde lo que son monitores que hemos comentado, la televisión inteligente, tabletas, pizarras interactivas, aplicaciones móviles, player webs. Es decir, no es tan importante el hecho... Si os fijáis hoy en día cómo consumimos nosotros televisión o series, o cómo consumimos contenido, no es tan importante dónde accedo al contenido. Lo importante es el contenido. Es decir, realmente dar acceso a ese contenido. Entonces, lo que hemos desarrollado es básicamente una plataforma que permite poner a disposición toda esa librería de contenido y, aparte, poner a disposición prácticamente en cualquier dispositivo, ya sea del mundo online o del mundo offline, para poderlo juntar y poder mejorar, al final, la comunicación y educación con el paciente. Y aquí era un poquito lo que os quería presentar. Lo que os quería comentar son dos cosas. Es decir, así como cuando tú vas a buscar información, tanto da, sobre las enfermedades que se consideran habituales, tanto da hipertensión, arteriosclerosis, bla, bla, bla. Tienes muchísimas CDC, John Commission, es igual, las que queráis, sociedades médicas, ta, ta, ta. Y cuando vas a enfermedades raras, muchísimo menos. O sea, realmente, cuando buscas y dices, oye, ¿qué hay de bueno hecho exprofeso? Y te tienes que ir a gente, pues como la que tenemos aquí, que son de referencia y que a lo mejor tienen unos contenidos que no están ahí y que a lo mejor podríamos ir a capturarlos. Es decir, en enfermedades raras hay una oportunidad única porque si en algún sitio la información dada adecuadamente, que sirve para el paciente, los familiares y para el médico de a pie, médico de familia que lleva esa enfermedad de la cual no ha visto a lo mejor ninguna en su vida y a veces duda de qué tiene que decir y no decir, con lo cual queda integrado en esa red, hay el reto, hay dos retos. Primero, el vídeo, la gente que no ve no lo puede ver, valga la redundancia, con lo cual es un reto de futuro a tener en cuenta. Y en segundo lugar, el hecho de que podamos crear esa red que sepa escoger lo que hay de enfermedades raras con calidad, por una parte, y ver qué falta y en cada caso ver qué se puede ir construyendo para hacerlo. Con lo cual, por eso yo cuando empezamos con Javier le dije, si alguna parte de la población necesita esto igual que todas las otras, no vamos a dejar de lado, vamos a meternos con hipotensos y con cardíacos y vamos a dejar de lado, es una enfermedad o un grupo de enfermedades como otras necesitadas de información y por tanto nos tenemos que ir a los que son referentes y desde ahí irnos a Europa y de hecho presentamos y creo agradecer tanto a Don Aitor Aparicio como a Marta Fonfría el hecho que nos lo han puesto súper, súper fácil y de hecho ya hemos presentado pues una presentación en el próximo europeo de mayo con la idea de presentarlos al grupo europeo este proyecto y de la mano de todos los europeos empezar a construir. Entonces necesitamos gente referente de profesionales, te estoy mirando Rafa con toda la mala intención del mundo, a ti también Juan, a ti también doctora, a todos y a los pacientes y a los familiares, son tan importantes, es una pata como la otra, construir y construir bien. La verdad es que antes de ayer en la Junta de Extremadura nos decían donde los queremos es en el ascensor, ¿cómo habéis dicho? Sí, en la puerta del ascensor, ah sí, 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 tenemos un promedio de dos minutos en tal hospital, en tal y en tal y ahí los dos minutos y además queréis, ya podéis ir subiendo el que ha hecho la OMS del coronavirus, que dura 45 segundos y nos va fantástico, pues ya nos ves. Entonces esto, esto que ayer uno dice, ¿y ahora qué? No, no, ya lo podéis hacer, ah sí, sí, o sea, desde tu canal entra una persona y dice esto, quiero que esta semana se repita tres veces en esa pantalla, en esa pantalla, en esa pantalla, en la app que tiene el paciente, etcétera, etcétera. Es decir, te permite gestionar con un único clic, ¿qué va a haber? Te permite prescribir y te permite analizar y te permitirá ver, pues, esa experiencia emocional y esos resultados, cómo se van cuantificando. Por tanto, del análisis de datos vamos a ir aprendiendo y vamos a ir cambiando. Por tanto, es un reto para esta red de redes y, por tanto, ahí os necesitamos porque creemos que podemos ser absolutamente pioneros, absolutamente pioneros. De hecho, él no lo dice, pero nos llamaron desde Caltura, que es la plataforma de vídeos más potente que existe en Estados Unidos, para que presentáramos esto, ¿no? Y nos insistieron, hasta nos pagaron el viaje, porque nos estábamos mirando si pagábamos el billete o no. Y, bueno, pues una vez allí, Mayo Clinic dijo, oh, 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 esto es mejor que lo que tenemos. Ya tenemos un piloto con Mayo Clinic y nosotros decimos, pero Mayo Clinic, Mayo Clinic, Mayo Clinic, ¿no? O Cleveland Clinic, es decir, gente muy potente que lleva años trabajando en esto y que realmente reconoce la utilidad. Y, por ejemplo, antes de ayer, Dolors Navarro, ¿vale? María Dolors, en San Juan de Dios, nos dice, nosotros hablábamos por la mañana, el PREMS y el PROMS y analizar, y cuando tú analizas lo que dice el paciente, resulta que a lo mejor el fármaco muy bien, pero la experiencia emocional fatal. Y todos nos miraban diciendo, ¿estos de qué hablan el PREMS y el PROMS? ¿Qué cosas tan raras dicen? Y este pobre estaba desesperado, ¿no? Y por la tarde, Dolors Navarro le dice, es que aquí hemos hecho un PREMS, y él dice, y vemos que la experiencia emocional de los pacientes no es la adecuada y que mejoraríamos resultados, ta, ta, ta. Necesitamos, dijo Dolors Navarro, que ha estado formada en Harvard, epidemióloga, necesitamos un canal POC. Y Xavi me dijo, ¡oh, qué fácil! Me lo han pedido, ya no lo he tenido que ir a vender. Pues, señores, creemos y os invitamos a participar en el diseño del canal CREER, canal POC, de creer para creer, de creer para irnos y comernos a Europa, y desde ahí, pues ya el mundo, y si hay algún otro planeta, pues lo cazamos de, ya, pues dos. Hacemos ronda al final de preguntas, ¿no? Ronda de preguntas al final, me imagino, o sí, ¿no? Tenemos tres manos, cuatro, bueno. ¿Voz alzada o les pasáis micro, Marta? ¿Pasáis micro mejor? Muchísimas gracias. Ah, bien, perfecto. Gracias. Hola, buenos días. Estoy pasmado con la presentación que habéis hecho, más que con la presentación, con el contenido. Mi nombre es Fernando Martín. Y la pregunta en concreto que hago yo es la siguiente. Yo ahora resulta que estoy interesado por participar en ese punto de, ¿qué llamáis? O plataforma. Y pertenezco a una asociación, por ejemplo, no sé si habéis hablado de la Fundación, o una asociación de Filas Matermi. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tendría que hacer para empezar a funcionar lo antes posible? Pues primero, Fernando, agradecerle muchísimo su intervención. Y en segundo lugar, decirles que si no, que me corrijan don Aitor, Aparicio o Marta, la idea era centralizarlo todo a través del Centro CREER. Ellos son el centro de referencia y, por tanto, a dirigirse a ellos, porque la idea es, y bueno, la idea lo decíamos antes con don de la fuente Pedro Luis, de decir, oye, vamos a por ello, pero siempre con las instituciones detrás, canalizándolo a través de las instituciones, porque son las que nos lo permiten hacer. Entonces, a lo mejor estáis de acuerdo, ¿no?, en que se os dirijan a vosotros y a partir de ahí estaremos viendo a ver cómo lo podemos hacer, pero en todo momento referirse a vuestro centro de referencia, que para eso está y es el líder. Hola, buenas. Bueno, yo todos los días pregunto. Mi nombre es Elvira, mi hijo tiene, voy a cambiar la frase que estamos usando porque es una traducción del inglés y que utiliza un médico de mi hijo que me encanta, que es patologías no frecuentes, que me gusta más que enfermedades raras. Bueno, eso para empezar. Segundo, en el caso de que nosotros como padres, familia, no tenemos absolutamente ni idea muchas cosas técnicas, buscamos, no encontramos, podemos contactar con vosotros para que se busque. Pregunta. Segundo, ¿cómo vais a empezar a encontrar o sois vosotros los que vais a empezar a rebuscar sobre esa patología? Y tercero, ¿va a haber una lectura fácil para los enfermos y las familias? Porque muchas veces se nos enreda todo el tema técnico. Sería de gran ayuda para el tema de esa ansiedad que se nos crea a tanto enfermos como a familias de saber pero no entender. Elvira, muchísimas gracias. Me encanta lo de patologías no frecuentes. Me quedo con ello porque además es así. Y empezamos por el final. Todo lo que lo ha comentado Xavier en un momento dado, utilizamos metodología SAM, es decir, se pasa un filtro. Si eso alguien con una formación muy básica no lo entiende, no pasa. Esto es básico, por tanto, sí, es amigable, vamos a decirlo así. La selección siempre se hace con los profesionales de referencia y, de hecho, hay un equipo que va buscando constantemente y que lo pasa. Ellos no solo hacen búsqueda y lo pasa. Y el equipo de profesionales va diciendo esto dentro, esto fuera, aunque ahora también hay una acreditación vía europea. Ahora bien, en este caso, la idea nuestra, como hemos hecho con todos los sitios, hay sitios que es mucho más fácil porque es un gran hospital o es una sociedad médica o es lo que sea. Aquí la idea nuestra es hacerlo y diseñar el qué, el cómo conjuntamente con los agentes implicados. Por tanto, la matización de quién va a jugar, cómo, cómo serán los protocolos, la idea es, como hemos hecho en todos los sitios, siempre que se ha creado un canal, se revisa si hay alguna especificidad que lo haga hacerlo de otra manera. Y en cuanto a referirnos, yo siempre os diré lo mismo, creer es nuestro centro, es nuestro centro de referencia, hay que potenciarlo, tenemos que ir a una y tenemos que pasar a través de ellos. Ellos se lo ganan con un curro increíble cada día y cada año y ellos tienen que ser nuestro referente. Y a partir de ahí, todos juntos adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Susana. Estoy en representación de la Asociación Objetivo Diagnóstico, la primera asociación de personas sin diagnóstico de España. Yo, viendo la demostración, quería haceros una pregunta así, que no sé si esto va a ser posible. ¿Esto estaría bien a nivel educativo? Quiero decir, cuando ha salido, o si se puede utilizar como material educativo. Creo que he hecho mala pregunta. Cuando se ha hecho una especie de esquema del corazón, cómo funciona desde el principio hasta el final, sería, a mí, yo que de medicina cero, nada más que lo que me ha tocado aprender, me parece súper útil para los estudiantes. Estamos en algunas universidades y de hecho, a ver, nosotros nos dirigimos más a ese patient journey, en el sentido de acompañar al paciente, pero sin ninguna duda yo dije, por Dios, ojalá hubiera estudiado yo la neurología y lo que era el esqueleto anatómico, sin utilizar un cráneo de verdad que fui a buscar con mi padre y lo hubiera utilizado con esto. Con lo cual, sí es cierto, sí se utiliza a nivel educativo y sí es así, porque realmente es mucho más fácil. Se entienden muy bien las cosas. Claro, vosotros lo estáis utilizando a nivel, yo que sé, universitario, pero imagino que para los institutos o algo así sería una buena plataforma. Te toca, Xavi. A ver, ahora, sí, no, no, justamente, exacto. Pensad que al final lo que hacemos nosotros, lo que hemos puesto al inicio, es transformamos digitalmente la educación y la comunicación, entonces, médica, básicamente. Entonces, sí, esa comunicación médica puede ser tanto en un entorno, digamos, donde ahora estamos especializados y estamos, digamos, haciendo foco, sobre todo, como decía yo, en la parte del viaje del paciente, pero sí, evidentemente, nuestra idea y como plataforma es poderlo expandir a nivel de otros ámbitos, que puede ser, exacto, desde educación, institutos, para que, digamos, claro, como más pronto empecemos a introducir la parte digital en educación sanitaria, pues mucho mejor. Y si esa parte puede ser a través de institutos o puede ser a través de programas, perfecto, es decir, sí, sí. Y otra pregunta que sé que la información que se emite luego en el canal se tiene que enviar aquí al creer. Entonces, mi cuestión es, ¿yo le envío la información al responsable del contenido y luego hay un técnico que realiza el vídeo o tenemos nosotros que realizar el vídeo y mandar? ¿O cómo es esto? Bueno, aquí hay el proceso, lo estamos creando, es decir, habrá que definirlo un poco, pero la idea siempre de los canales se basa en una idea de colaboración y una idea abierta, como antes decíamos. De hecho, claro, como más colaboración y más, digamos, inputs recibamos, mucho mejor. Cuando hay que crear contenido, básicamente, la primera pregunta es, nosotros, como decíamos con Joima, buscamos y rastreamos primero si hay un contenido bueno, porque, evidentemente, si existe, pues es más fácil incorporarlo. Si no, pues sí, se procedería a la creación de contenido de parte específico, que también lo hacemos. Entonces, es ese análisis, sobre todo, exacto, lo que hay que analizarlo, como antes comentábamos, a través de creer, para que realmente sea muy útil, pero que todo el mundo pueda participar en esa creación, para que después, evidentemente, lo que estamos viendo es que, al final, la necesidad de que alguien tiene esa misma necesidad es replicable. Por tanto, cualquier input nos sirve para mejorar el canal y, al final, crear realmente el canal de comunicación, como todos queréis que sea. Entonces, esa es la parte. Muchas gracias. A ti. Perdón un momento. Es que vamos bastante mal de tiempo. Si os parece, porque hay muchas preguntas, en el rato del café, pues hablamos todos juntos, porque yo creo que es el mejor momento. Gracias y después. No, pero ya está bien, porque esto, sobre todo, ha demostrado que la presentación ha sido espectacular. De verdad, enhorabuena, y ha levantado un interés, y esa es la mejor prueba de que el trabajo es bueno. Las preguntas. Por tanto, si no os importa... Perdóname, Rafa. Sí. ¿Los papás de Ana Orellana quiénes son? Ah, no, hombre, lo primero es lo primero. Si no os importa, pasamos a la siguiente... Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.